Y nosotros este año hemos llevado a cabo dos cursos muy importantes de capacitación. Durango tiene que dar un salto en el tema de museos, es decir, tenemos que generar más y mejores servicios porque en los museos está precisamente parte de lo que hemos sido y de lo que somos y de lo que queremos ser. Entonces sí comentarles que, entre otras cosas, pues se tiene la zona arqueológica de la ferrería que aunque es pequeña comparada con otras que hay en el país, tenemos que generarle alrededor un contexto que lo haga atractivo para el visitante. Obviamente estamos hablando de nuestras galerías, la propia Universidad Juárez, cada una de las instituciones, de las casonas, de los espacios puede convertirse en un tema de patrimonio cultural. Yo les puedo decir que el tema de la gastronomía en Durango es tan importante que llevar quesitos a cualquier lado nos abre las puertas de muchos lados y traer al visitante y llevarlos a las queserías, por ejemplo, o llevarlos a las mezcaleras artesanales. Digo, yo les puedo hablar de varios establecimientos privados que ustedes conocen, que son ya un referente, ¿a dónde los vamos a llevar a cenar? Pues a tal lugar. ¿Qué les vamos a regalar? Pues quesitos de tal lugar. Y entonces la gente ya los reconoce y los identifica. Eso es el patrimonio cultural, la gastronomía, los museos, las galerías de arte, las instituciones, los edificios y palacios. Y para eso, pues ustedes saben que a principios del año se estará ya abriendo este Museo Nacional Francisco Villa, que aunque no está completo, pues se va trabajando en un museo que por lo menos las salas principales que ahorita van a estar al deleite del público son una maravilla. Tenemos que trabajar mucho. La verdad es que el tema de Camino Real de Tierra Adentro es un tema que probablemente no hemos asumido muy fuertemente. No hay rutas culturales. Es decir, este es un itinerario cultural que es muy diferente de un Camino de Santiago, que es un itinerario religioso, pero que realmente está considerado por la UNESCO como una joya del patrimonio de México. Y estamos estos 11 estados trabajando en cómo poner en valor, porque tiene que ver mucho con los servicios también. Ahí está turismo muy metido con los servicios que podamos generar para que la gente visite y conozca estos centros históricos.